Las cocinas tradicionales son expresión de la cultura, dan cuenta de la historia de un pueblo o una comunidad, son resultado de la comprensión y el relacionamiento propio con el entorno ecológico que se expresa en el saber tradicional del uso de los recursos para la preparación de alimentos y que constituyen parte fundamental de la identidad de los pueblos y comunidades del país. En este sentido y con el fin de recuperar, recrear y divulgar nuestra riqueza culinaria mediante la documentación, investigaciones de las cocinas y sus saberes asociados, el Ministerio de Cultura creó el Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas, un primer esfuerzo para socializar y dar a conocer el patrimonio culinario de los colombianos por medio de la enseñanza de sus recetas. La cocina es una pasión que siento yo. Para mí es muy importante porque con ella saca mi familia adelante. ¿Qué es lo que hay detrás de una cocina? Ponerle pasión, amor a lo que haces y transmitir esa herencia que me dejaron mis ancestros a través de mis manos que mi mamá me enseñó a preparar sabores. La base principal de la cocina es el amor. Yo soy cocinera tradicional y cocinando preservo nuestro patrimonio. Con el fin de fortalecer esta iniciativa en el 2012, el Ministerio de Cultura adoptó la política para el conocimiento y la salvaguardia y el fomento de la alimentación de y las cocinas tradicionales de Colombia, que en estos cinco años ha marcado el derrotero para todos aquellos que investigan y quieren conocer un poco más sobre las cocinas colombianas. Es importante porque es el único espacio que en este momento se abre en Colombia para la visibilización, para la muestra, para la exposición, para el compartir, para la convivencia de la cocina tradicional, del producto, del campesino, de la biodiversidad. Es decir, en él convergen muchos aspectos que tienen que ver directamente con el plato terminado. Es la visibilidad y posicionamiento de nuestras prácticas y saberes tradicionales a nivel nacional, a nivel local y a nivel departamental. La importancia que tiene que el gobierno trabaje en reconocer las cocinas tradicionales y que lo haga a través del Ministerio de Cultura es darle la importancia cada vez más a lo que que significa la tradición, a lo que significan las particularidades de las regiones colombianas. El Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas se ha convertido en una plataforma para mostrar la diversidad cultural y de paisajes del país y, por tanto, la diversidad de las cocinas regionales. Es una manera diferente de recorrer el país, de conocer las tradiciones y de adentrarse en mundos nuevos a través del gusto y de los saberes de quienes los preparan. Entrar a la cocina y poder demostrar que también los portadores de conocimiento podemos innovar, también tenemos ideas y también podemos llegar a construir parte de ese gran mundo que significa la cocina tradicional colombiana. Para nosotros es importante haber ganado el premio porque se está mostrando a nivel nacional e internacional de que nosotros sí tenemos con semillas ancestrales de qué vivir, que es el maíz, que se derivan muchos platos y de ahí hacemos el chiquichiqui. Esta categoría de innovación nos permitió llevar algo que está invisible y es toda la diversidad agrícola que está asociada en la tierra. Esta forma asociativa de cultivo la llevamos al plato. Esto es lo que queríamos demostrar. Esta oportunidad de poder contarle a muchas personas la tradición que tenemos y la cultura que tenemos en Mesitas del Colegio. Dentro de un gran equipo que tenemos allí, llevamos más de siete años tratando de generar una identidad en este municipio. Entonces para mí esta es una oportunidad inmensa para que todos los colegiunos y claramente todos los colombianos se sientan muy orgullosos de toda la tradición que tienen en sus casas y en sus pueblos. En sus diez versiones se han reconocido recetas de las seis regiones que conforman a Colombia a través de estímulos que reconocen la innovación, la reinterpretación y la reproducción de recetas autóctonas. Es así como recuperar y visibilizar la riqueza culinaria de Colombia es aportar a su vez al fortalecimiento de nuestra identidad cultural como país.